La siguiente solicitud de cambio. Enseguida, señor presidente, dice así, Quito, 17 de marzo de 2011, oficio número 268-XTM-AN-2011. Señor arquitecto Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, en su despacho, de mi consideración, de conformidad con el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento ante usted, muy cuidadosamente, solicitarle el cambio del orden del día de la sesión del pleno número 96, para que se incluya el análisis y resolución del proyecto que adjunto, relacionado con la declaratoria de estado de excepción en el cordón costanero y provincia de Galápagos, para mitigar efectos del tsunami. Momento propicio para retirar mis sentimientos de consideración y estima, atentamente, abogado Javier Tomala Montenegro, asambleísta por la provincia de Santelén. Acompaña el proyecto de resolución y las firmas correspondientes, señor presidente. El asambleísta Tomala es del ponente. Gracias. Quiero verificar la presencia del asambleísta Henry Cugy. No estaba el rato que votó en blanco. Henry, estabas tú el rato que votaste en blanco. Gracias. Sí, lo que ocurre si no habrían estado conectadas las tarjetas. Siguiente punto, tiene la palabra Javier Tomala. Señor presidente, señoritas, señoras y señores asambleístas. En la sesión pasada intervino para apoyar la propuesta del compañero Bustamante y del compañero Moncayo, tendientes a aprobar un proyecto de resolución de solidaridad con el pueblo japonés ante los graves daños físicos y morales causados por el terremoto y el tsunami. Y también dijimos a algunos compañeros de que era necesario también que la asamblea tenga igual trato con los ecuatorianos, especialmente con los hermanos y hermanas que viven en el cordón costanero y que sufrieron grandes daños psicológicos, económicos y físicos. Y más allá del estado de excepción que el presidente expidió y que permitió que se mitigue, que se organice al pueblo costero del Ecuador, más allá de aquello, la amenaza no ha pasado. Todos estamos enterados de cómo se han sucedido algunas réplicas y la última en la madrugada de hoy con una escala de 6.7. Pedimos a Dios que nada ocurra, pero lo ocurrido el 11 de marzo nos hizo ver a los ecuatorianos y especialmente a los de la provincia de Santa Elena, de Galápagos, de Emeraldas, de Manaví, de El Oro, de Guayas, que no estamos preparados para esos eventos. Y por eso es necesario que se exhortara al señor presidente de la República para que expida el estado de excepción, para que pueda elaborarse y ejecutarse un plan de contingencia, pero no un plan de contingencia débil, sino un plan de contingencia que tenga que ver para defender a la costa del tsunami y posiblemente de la radioactividad, considerando el problema nuclear que ya tiene Japón. Debemos construir espigones, debemos construir muros de contención, debemos construir la infraestructura básica en cada uno de los albergues, debemos construir escuelas y colegios que permitan acoger a los miles de compañeros y compañeras de la costa que deben ser evacuados, debemos construir y equipar los hospitales que están ubicados en los sectores altos, es decir, debemos aprender la lección y la oportunidad que nos dio la vida y exhortar entonces al señor presidente de la República para los que ha presentado el proyecto correspondiente. Muchas gracias. Tome votación, señor sextario. Enseguida, señor presidente. Señores asambleístas, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la petición de cambio del orden del día presentada por el abogado Javier Tomalá Montenegro, asambleísta por la provincia de Santa Elena. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente insertas en sus curules. Por favor, sírvase en informar a esta secretaría si existe alguna novedad. Al personal de apoyo, por favor, a los asambleístas que no se encuentran presentes en el Pleno de la Asamblea, retiren la tarjeta. Si no existen novedades, 110 asambleístas presentes en la sala, señor presidente. Continúe, 111. Continúe, señor operador. Señores asambleístas, por favor, consignen su voto. 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 Presente los resultados, por favor. 97 votos afirmativos, 0 negativos, 4 blancos, 9 abstenciones. Ha sido aprobada, señor presidente, la moción de cambio del orden del día presentada por el abogado Javier Tomalá Montenegro.